...de una fuerte explosión, alarmó a los vecinos en los alrededores de la cuadra 12 de la avenida Grau en La Victoria. Ha sido bien fuerte el sonido porque ha volado todo, hasta los filos de los fieros han sonado, se han salido, todo ha salido, todo. Los vidrios rotos que cayeron de las ventanas de este departamento daban cuenta de la magnitud de la detonación. Era casi las 2 de la tarde, a esa hora Graciela Serrano Peña de 63 años se encontraba preparando el almuerzo cuando de pronto la cocina de cuatro hornillas simplemente explotó. Mi mamá estaba cocinando, normal, y sonó, boom, como una bomba. Al rato mi mamá estaba en el suelo y la cocina, boom, ahí y mi mamá huela hasta acá. La mujer fue encontrada en el suelo, con quemaduras en el pecho. Producto de la deflagración, los vidrios de una habitación contigua se hicieron áñicos. Mi padre estaba acá sentado, leyendo su periódico, habitualmente mi padre es una persona mayor, y él solamente ha sentido, boom, todo se cayó al mismo tiempo del sonido de la cocina. Afortunadamente, el balón de gas no explotó, de lo contrario hubiese ocurrido una tragedia mayor. Si el balón de gas explotaba, ¿cuántas personas en este edificio hubieran fallecido? Y la empresa que iba a decir, bien gracias, no es mi culpa, cortocircuito, o explotó su balón de gas. Los propietarios responsabilizaron a la empresa de electrodomésticos que les vendió la cocina. La cocina la compré el 4 de agosto, es marca Mave, o sea, tiene 3 meses y 17 días. Acá tengo los papeles. El mismo 4 de agosto, el día que yo compré mi cocina, ese día me explota otra cocina de la marca Mave igual. Graciela Serrano fue evacuada a una clínica local con leves quemaduras. Su estado es estable.